Muchos niños fueron recibidos en el consultorio del Dr. Oso Teddy en la semana universitaria. Se trata de una singular idea de estudiantes de medicina que beneficia a los niños y a los futuros profesionales de la salud. El proyecto en lo que consiste es en un hospital simulado. Usualmente la figura del médico se ha usado como una figura de mucho miedo, mucho tabú, mucho, nadie quiere ir al médico porque me va a poner una inyección y me va a doler, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Un acercamiento a los más pequeños, niños de 3, 4, 5, 6 años, incluso algunos de 7 años, de manera que ellos puedan ver al médico como alguien accesible, una persona en la que yo pueda confiar, una persona que lo que me quiere es curar, una persona que quiere evitar que yo me enferme, entonces que sea amigable. Sin duda, el consultorio del Dr. Oso Teddy fue una vivencia que aportó conocimientos más allá del aula y que se incorporan a la formación de estos comprometidos estudiantes. El niño viene básicamente con su juguete enfermo o con alguna situación y quiere que nosotros lo atendamos y lo curamos. Ahí está el Dr. Teddy, ese es el principal actor de nuestro hospital. Y ya una vez aquí tenemos estetoscopios, inyecciones, juguetes, martillos de reflejos y todas las situaciones, además, o sea, todo lo... y se atiende, el juguete se atiende. Tenemos máquinas de rayos X y tenemos dibujos para pintar. Les hablamos sobre la función del médico, que me dan medicamentos que a veces saben feo, que las inyecciones a veces duelen, pero que son situaciones que se van a tener que dar y que me van a ayudar a mejorar.